Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, estoy algo mejor como ya veis de la garganta Eso pues posiblemente ha sido de que prácticamente no he hablado Pues aceptando ayer que grabé un poquito Quitando eso, no volví a hablar creo que en todo el día En el día de hoy más de lo mismo No he hablado absolutamente nada Así que mis defensas están trabajando ya bien Vale, tenemos hoy un vídeo bastante espectacular Dice, buenas Caramelo, soy Máquina A ver si puedes analizar esta partida Mi rango actual es Esmeralda 4 En este caso quedó Esmeralda 1 Vale, ya que esto me lo envía hace unos 9 días Dice, creo que tengo buen nivel para diamante A ver si me puedes ayudar Tenemos por aquí en este caso muchísimas gracias a Máquina Reimsic Porque me ha pasado directamente tanto su tracker Vale, para ver su traqueador O todas sus estadísticas Como también el tema del vídeo Así que desde aquí, gran trabajo amigos Me has hecho muy fácil todo ello Así que gracias compañero Vale, vamos a ver aquí una persona que juega Como estáis viendo justamente en consola Es de Playstation La temporada anterior de Solar Raid llegó a Esmeralda 1 Vale, con 160 partidas Hace años que no juego yo 160 partidas En una misma temporada Pero bueno Vamos a ver este videito En el título seguramente habré puesto algo así Como diamante de consola Oro en PC Más o menos Vale, el por qué Tengo que decir que de primeras No he visto aún el vídeo Vale, pero bueno Un poco así de Uy, bueno, bueno, bueno A ver este flequillino así a lo Clark Kent Eh, sí, tranquilo ¿Cómo? No, no sé, no sé No sé qué dice Lo he dicho Es un poquito así Un título llamativo Un título bastante Pues eso Para picar un poco también A la gente de consola Porque hay muchos en consola Que se pican demasiado fácil Con estos términos ¿Cómo? Que los de consola No pere con los de PC Uy, uy, uy Y eso no me dice En mi Play 4 Recién salida del horno Amigos Vamos al lío Vamos a ver esto Vamos a ver si realmente Tiene nivel de diamante Como él dice ¿Vale? Y vamos a Pues eso Simplemente vamos a verlo Va a subir un poquito el volumen De hecho me ha quedado así Ya os subiré a vosotros En la partida Vale, vamos a ir directamente Al juego Ya que son 22 minutitos de partida Han vetado a Thatcher Ace Capkan Y Clash Capkan me parece un pedazo De veto La verdad un pedazo de personaje Porque Joder Literalmente Sin hacer nada Tienes muchísimo impacto En la partida Así que me parece Más que normal Que se suele vetar Vale, vamos a ver Que es lo que juega de normal Vale, una mira Tiene C4 Escopeta Vale, vamos a ver Todo esto Vamos a ver si hace La defensa En Villa Que es la standard Aquí se suele poner A la izquierda ¿Vale? No se suele poner nunca A la derecha Por el hecho de que Si tú pones la mira a la derecha Te lo vende desde la puerta Que tienes justamente detrás ¿Vale? ¿Qué coño pasa aquí? No sé Ha habido un zoom raro ahí, ¿no? Pero bueno Esto se suele poner a la izquierda ¿Vale? Por lo dicho Si tú lo pones a la derecha Desde esta puerta Que tienes justamente aquí Te la ven ¿Vale? Por eso en esa posición Es de las pocas veces Que aunque se piquea Por la derecha del refuerzo Se pone a la izquierda ¿Vale? Para que no te lo ven desde atrás Esta rotación se suele hacer aquí Siempre ¿Vale? Quiero ver todo ¿Vale? Ya que lo he dicho Como según él Cree que tiene nivel de diamante Y de hecho Ya que se ha faltado Mamma mía ¿Qué es esto? Bueno Ya que le ha faltado Prácticamente un par de partidas O no sé cuántas partidas realmente Pero bueno Solamente un rango Para llegar a diamante Vamos a suponer que Diamante en consola Aunque no ha llegado como tal ¿Vale? Esta mira aquí Totalmente absurda Pero entiendo que es porque Le han reforzado Ah bueno Que es que hay un mute Reforzando también Pues a ver Si estos diamantes Pues estos diamantes Yo soy el papa de España La verdad Mira con vuestro permiso Voy a ver una cosita Voy a ver que rango es el mute este Stenburg Se llama algo así Bueno vamos ahí mientras Vamos ahí mientras con todo lo demás Voy a buscarlo directamente aquí Así lo voy buscando Se llama Stenburg O algo así Así voy viendo Stenburg Stenburg Ahí se ve perfecto Stenburg L Beer A ver Nivel 233 Y esto no es una rank Entonces Porque este tío como tal No estaba jugando No estaba jugando rank Porque este tío es Rango máximo Latino 2 O sea Ese mute que acabamos de ver Gente Su rango máximo Ha sido Oro 2 Perdón Oro 2 Platino 2 No no Oro 2 no Platino 2 Rango máximo Podéis buscarlo Su rango máximo Como tal ha sido Platino 2 Que un Platino 2 Haya hecho Esto Joder Había visto un poco ahí Para hacer un poco de clickbait Y obviamente no clickbait el malo Sino Claro Encima no pone ni el mute aquí La madre que lo se parió Aquí no pasa a hacer la masa ¿Vale? Vale Segundito Ay perdón Que te pongo esto Esto aquí Perdón Lo he dicho Que un Platino 2 Haya literalmente Hecho eso Me parece de putos locos Por eso de que Joder Es que no sé O sea Eso lo hace una persona Que acaba de empezar a jugar Si acaso La verdad Ahora Un diamante en PC Perdón Un diamante en consola Es un oro en PC Pues joder Visto Visto Vamos mía Pero bueno Vamos así en este caso Junto a Junto a máquina ¿Vale? Que estamos analizándola a él No al mute ese asqueroso ¿Vale? Bastante buena Buena opción De justa de romper el suelo Que perdón No vea si es tan duro el suelo La verdad Para ir a abrir justamente al pasillo Por si vea ese pack Que está abriéndole desde debajo Te queda mucho cuidado Porque ahora mismo Lo que está haciendo Es hacerle saber al enemigo De que Oye Que esté haciendo esto Mucho cuidado ¿Vale? Vale Están todos aquí Mamma mía A ver Lo único que podrías hacer aquí Literalmente Que te quedes en esta posición Te echas un poco para atrás Y te pones a piquear Esta puerta desde aquí Pillada en ángulo ¿Vale? ¿Por qué hacia atrás? Porque así no te ven Desde la puerta del pasillo ¿Vale? Ve lo malo de aquí Que si te pones a piquear Justamente aquí Desde la puerta que tienes a tu derecha Que actualmente creo que está cerrada Te la pueden abrir en un momento Te pueden matar ¿Vale? Por dicho O sea El ángulo está Bien hace ya Pero no la posición Porque te pueden ver Tanto desde abajo Que acabas de abrir tú mismo Como desde la puerta de la derecha Que parece ser que está cerrada Pero Nunca te puedes fiar de eso ¿Vale? Porque Acaban de abrirla Y no te has dado cuenta Vale Vale Este ángulo es algo mejor Tengo muchas comillas Vale ¿Qué podría hacer en esta situación? Es que a ver Si nos ponemos a pensar En que ya directamente La defensa está mal situada Está en una desventaja Perdón Está en una desventaja numérica De 2 para 5 2 para 4 ¿Qué puedes hacer? Literalmente no puedes hacer mucho aquí La verdad Es que no hay más que decir No pues mira Si te colocas aquí Joder Lo único que podrías esperar Literalmente Es que los demás Dropeen la ronda Es decir Que tiren la ronda Que vayan a fraquear Y ir a por la kill Si son buenos No deberían hacer eso ¿Sabes? Lo único que podrías hacer Si acaso ir moviéndote Entre piqueos Hacia esta puerta Y hacia la derecha Piqueos aquí Y hacia la derecha Pero lo he dicho A ver Claro Y nunca Nunca vayas haciendo esto O sea Eso de meterte hacia el medio Tal y cual Consiguió bastante mal Los C4-6 Aunque llegues a matar realmente Es que estoy pasando Hasta para adelante Aunque te hagas la Aunque te hagas la ronda No se veía de mucho tampoco Vale Vamos a ver Esto tiro pan directamente Vale Se coja actualmente Una Valkiria Quiero buscar más gente De la partida Vamos a buscar a ese A ver que cojones es Eh Que ponía Zou Zou T-H No me parece Ya sabéis que de normal Me gusta ver gente A La partida como tal No me gusta Spoilearme Pero así Es T-Brown ¿Verdad? T-Brown T-Brown Eso es un Barra baja Barra baja 96 Este Esmeralda 5 Este Mama Vale Vale Vamos a ir viendo cositas Por ejemplo Acabo de poner alambre Mal puesto Esto realmente Es un rango alto Literalmente Mira donde pone los alambres Gente Mira donde pone el alambre O sea Es que ese alambre ahí Sirve para absolutamente Algo No vale para nada Y es un esmeralda 5 El doc ese Mama Bueno bueno Yo voy contigo ¿Vale? Vamos a ver El tema de las cámaras No me he dado cuenta Perdón Estaba criticando a los otros Que me gusta mucho La verdad Vale A ver donde poner las cámaras Yo no las he visto demasiado Vale Esta cámara es buena La verdad es que es un Eh Debo decir Mala de primeras A ver Es que es lo primero que va a ver el enemigo Es cierto que aunque el enemigo no vaya a ver Justamente esta esquina de aquí arriba Pero si el enemigo se pone Aquí abajo Que donde va a estar Y se pone a mirar hacia aquí arriba Seguramente venga desde el principal Y la vea Aunque la va a ver solamente Si está activa Si no Puede pasar ese haber recibido Bueno Igualmente no recomiendo mucho esa cámara Esta Esta horrible ¿Vale? Porque te vende desde la puerta a todos Vale Es muy Se ha confundido Vale Muy típica Pero bueno Muy típica De hecho yo la escondería Detrás de De una pata Porque si viene un drone Se la vende desde allí Vaya Se le ha ido todo Un flag Pobrecito Se le ha ido Todas las flores Todas las hojas A la maceta A ver La verdad es que las cámaras No son No son demasiado buenas La verdad es que se ven todas No hay ni una sola oculta Ni una Pero bueno Vale Vamos a verlo Como juega de romer Aquí tienen que tener mucho cuidado Porque esta ventana Siempre se pone a disparar Literalmente Aunque no vean nada ¿Por qué? Para ver si hay algo detrás Y justamente tú estás En el sitio Donde no hay que ponerse nunca Vale Igualmente Espera a escuchar algo Espera a sonido A ver si alguien Hace algún ruido Por algún lado O etc Verán marcado Vale Sabe que está Un fara de principal Una posición Donde suelen estar aquí O donde suelen atacar siempre Estando defendiendo Los defensores Aquí donde están Los atacantes Suelen estar siempre Por máster Siempre de atacar Suele O sea No sé hablar Tío Suele atacar siempre Por máster Vale Por aquella posición Ahora en metalita Van droneando Dronean todo Curen zona de baño Van hacia astronomía Van metiendo presión Hacia cierre BTC Vale Igualmente Sigues con el bandit Bueno Es que viene el bandit Para que hay Y vas con él Vale Mira una persona En principal Según parece Le están marcando Con su cámara Espera Vale Está rompiendo El alambre De arriba Del todo Vale Al menos lo están marcando En amarillo Y en el rojo Está bastante bien En lugar de hacer esto Tendrías que mirar Primero hacia principal Por si viene alguien No mires hacia principal Por si alguien viene Por si están cortando Porque es algo Bastante común Que suelen hacer Que uno vaya puseando Y otro vaya cortando La rotación Para que nadie te vaya Por la espalda Vale Lo tiene Ahora sí que revisas Hacia la derecha Vale Aunque no entendí Muy bien Por qué ha hecho esto No entendí muy bien Por qué ha hecho Esto ninguno O dos Es decir Mira Sledge Va aquí piqueando Se va hacia la derecha Vale Creo que acabo de entender Por qué ha hecho Eso el Sledge Ha calentado Como una granada Y creo que no ha calentado Una granada Y en este caso Muy bien por tu parte Valkyria En este caso máquina Creo que no ha tirado La granada Porque ha visto Que entraba un compañero Claro Por eso acabo de entender Entonces lo que hace Valkyria es Vale Este tío no ha tirado Al menos como yo lo entiendo Vale Este tío no ha tirado la granada ¿Por qué? Vale Puede ser porque ya han entrado Los compañeros Por eso se ha puesto a revisar A primera izquierda Aunque se ha jugado mucho Haciendo eso Vale Un poco ahí Lurqueo de tiros La verdad Un poco de suerte En los tiros Yo aquí nunca entraría La verdad Aquí yo nunca entraría ¿El por qué? Mira te acabas de llevar Dos personas ¿Vale? Además bastante bien Te has llevado a Bueno ¿Qué era esto? No sé Lo que era esto Lo que tienes que hacer ahora Es O te pones a cubrir Knighty Cosa que no La verdad O te pones a comer La zona de chimenea ¿Vale? ¿El por qué? Porque acabas de despejar La zona No sabes si hay alguien más Exactamente Te escondes aquí La esquina un momentillo Y sigues justamente aquí Y te escondes aquí detrás ¿Vale? Y te pones a apuntar Hacia la puerta Porque seguramente O sea es un punto Bastante caliente Este de aquí ¿Vale? Esto de hostias Paniquear Y me mete a un punto No sabes lo que hay realmente Knighty Tú ahora mismo Cuando estás abriendo Esta puerta Lo mismo de una persona Aquí campeando Porque sería bastante lógico Dado que ha pasado Minuto y medio No ha habido absolutamente Nada de presión Por parte de los defensores Hacia la zona de Master Donde he dicho antes Que es lo más normal Que abriese Ahora mismo este tío va Esto me parece totalmente Absurdo lo que estás haciendo La verdad El tema de ir Sin tener ningún Solo tipo de información Ir pulseando Porque si Te acabas de llevar a dos Venga Pulseo todo lo que veo Ahora sí que estás Con las cámaras ¿Vale? Algo te he dicho Antes se ha llevado Una de las kills Gracias a la cámara Que ha puesto Justo en principal Dudo que esto sea Diamante O esmeralda Si quieres Es decir Aunque esto me lo haya pasado Hace unos días Como tal Creo que esta partida Tiene algo más de tiempo El último está Knighty El piqueo Bastante bueno Tanto de arriba Como el de abajo Yo la puntería Aquí la puntería Un poquito más alto A altura de la cabeza Literalmente He hecho press fire Que no tiene sentido Y luego otros Cuando tiene sentido No lo hace Aquí no tiene ningún sentido Está disparando algo Que está viendo Aquí más de lo mismo Y aquí Que es como tiene que hacer Press fire Porque está como Estás viendo Descubriendo nueva zona Está pillando ángulo Como estáis viendo Aquí es cuando tiene que Coger press fire Aquí A todo esto Ahora Cuando estás viendo algo Y disparas de frente No tiene mucho sentido Ahora Vas cogiendo nuevo ángulo Vas descubriendo nueva zona Descubriendo nueva posición Vas limpiando ¿Cómo vas limpiando Con press fire? Vale Elie one shock Vamos a mirar ese Es que dudo que esto sea Shock Elie one shock Elie one shock One shock Pues no me aparece No, no me aparece Es lo que me pasa muchas veces Tío Que no me parece En el traqueador Vale A ver qué es lo que hace Ha hecho muy bien Ese esperar como tal Por si hay alguien más A la derecha Vale Vale Esta es la refuerza Esperemos que no se lo quiten Vale Entiendo que esto lo hace Para meter la frost detrás Entiendo que sí Vale Básico además La frost doble Bueno, vale La frost doble Sí, está viendo Si se la come Sí, sí se la come Se la come Siempre va a saltar por el medio Aunque esté a la derecha Se la come Vale Lo que no sé Vas a poner una doble No sé por qué pone así Las trampas Tío Es que si las pone así Y no va a poner una trampa doble Porque digamos Que la ventaja De poner esta trampa así Es que al lado Puedes poner otra Entonces pones una trampa doble ¿Qué ocurre? Si tú la pones así Simplemente por ponerla El enemigo desde la ventana La puede destruir ¿Vale? Porque se asome Y lo destruye Vale Sin embargo Si está En lugar de estar así puesta La tienes así El enemigo desde la ventana No la ves ¿Vale? No sé por qué hace eso Por eso cuando la he puesto de lado Digo Vale Va a poner una doble No le encuentro a sentido Igualmente gente Aunque estoy bajando mejor de la garganta Como veis Y lo dame Pochito Pocho Valete Valete Malete por ejemplo Aquí sí que es bastante buena Y además como veis Ahí sí que está bien puesta De esa manera Se suele reforzar de normal Una de esas paredes Pero bueno Si no quiero reforzar Tampoco pasa nada Han reforzado todo Madre mía Yo no sé que rango es este Te lo digo Pero este no es un rango alto Se han reforzado El agujero que ha hecho a la izquierda Es para que tú Abriendo esta pared de aquí ¿Vale? Abriendo esta pared de aquí Esta localización Digamos de manera Horizontal Desde el refuerzo que ha puesto El primero Se vea esta ventana Y esto Joder Esto es lo más normal Ya en platino alto En costrullar No en platino alto Bueno En platino 2 Platino 1 Antiguo Digamos El esmeralda No lo cuento como tal Ya se sabe hacer esa defensa Esto Estamos hablando De que son Esmeralda Alta Y nada Vale Aquí Bueno A ver No está mal igualmente Él O sea Ha muerto Podría haber hecho algo Bueno Si que es cierto que no hay absolutamente nadie Cubriendo astronomía Por tanto Bueno Si Podría haber hecho algo Atrás Cubriendo atrás Pero bueno Igualmente Esa no Está pillado bastante bien La verdad Te ha pillado bastante bien No hay más 3 para 5 También te digo No te has asegurado Donde están tus compañeros Yo soy una persona Que de normal Juega mucho para el equipo Y para el equipo En el sentido de que Aunque a mi Mi rol Lo que más me gusta hacer En Remus y Siege Literalmente es Ir de romer Ir de fragger Vale Es decir Ir de romer Significa en defensa Ir por fuera del punto A atacar al enemigo Como tal O siendo defensor Perdón O siendo atacante Ser el primero que mete pecho Hay posiciones En situaciones En las que tienes que mirar Que hace el equipo Y no puede haber 5 romers O 5 fraggers ¿Por qué? Porque no va a salir bien ¿Qué ocurre? Aquí creo que no había Nadie en punto O esas también Que acaban de venir De fuera Igualmente Una persona en punto Puliendo todas las bombas Y esta acaba de venir A saber dónde Hay que asegurarse siempre de eso Al menos es lo que yo hago No sé si vosotros También lo haréis El tema de asegurarse De quién está en bombas Y todo eso Mira Y ya que tenías la escopeta Hubieras abierto Esta trampilla Igual No la hubieras escuchado Pero esta tía La knock Va mucho más precavida Entonces Como dato Esa también Se suele abrir Para eso Para que El que va Atacando por ahí Tiene que hacerlo Con más cautela Mucho más tranquilo Vale Más ahora Para delante Porque me interesa Bastante poco esto Vale Va con una guiana Vale Empezamos en ataque Quina ahora Bueno Tema drones No vamos a estar Poco demasiado A ver Revisas Paukir Vale Revisas Paukir Bien Se mete por delante El compañero Está disparando Posok Me gusta Plasma rosa Ese de accesorios Me gusta Me gusta Vale Que lo hago Una vez Perfecto Pero ponerse a piquear Allá y demás Es bastante absurdo Porque te puede hacer Prefire la mira Voy a prefire A la izquierda Por ejemplo Ahí está bien Puesto a las miras Sin más En este caso Yo abriría Un pequeño agujerito Arriba de la mira Para que se pueda tirar Un c4 Vale La mira está a la izquierda Con una Con la vector sinisora Vale A ir yo arriba A romper ir la ventana Vale Va a atacar desde abajo Vale Bastante bien Bastante bien igualmente Va a la posición de la mira No sé si ya la conoce No la ve Debería verla Sigue intentándolo Yo si fuera él Sigue intentándolo Buena manera De pillar ángulo De pulsear Bastante bien C4 Taca, 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 taca Taca, taca, taca Veis todo lo que se ve La mira desde Desde la puerta Gente Veis todo lo que se ve La mira desde la puerta Lo suyo es que intentes Esconderla lo más A la izquierda posible Taca, taca, taca Muy bien igualmente Aquí te puede el Fragrismo Te puede el fragrismo O sea Tienes una buena posición Te acabas de comer A varias personas En punto Esta persona Realmente no tiene No tiene ningún No tiene ningún sentido No, a ver Vale, yo creo que ha ido A por él Porque pensaba que estaba recargando Pero apenas ha tirado 6 balas Y te balas, ¿no? Y lo peor A ver, claro Lo peor es que no te ha matado La mira Te ha matado Creo que era un smoke Que había aquí O un bandit Smoke Vale, vamos al siguiente A ver Cositas de mejorar aquí Simplemente Igual la decisión Que has tomado De entrar Tal cual, ¿eh? Porque todo lo demás La he hecho bastante bien El tema de Vale, no puedo entrar Por esta posición Porque hay una mira Hostia Soy una hiena Tengo granadas Vale, voy por debajo Voy por debajo En este caso Para romper esa mira Lo malo Que no sé por qué Te has rendido ¿Sabes? O sea Es como que Tienes prisa Pero no tienes prisa ninguna ¿Sabes? O sea, lo has hecho Todo bastante bien Ahí te quiero felicitar Lo has hecho todo bastante bien El tema de Oye, pues mira Cambio de decisión Eso se llama Gainsigns Vale, no puedo entrar por aquí O entrar por aquí Y se va a ser arriesgado Tengo granadas Vale, venga Venga, voy por debajo Tiro una granada Para esta Bueno, para este pink Porque hay una persona ahí Estática Según parece Pero luego se mueve justamente Vale, pues voy a romper ahora La mira Lo que acabo de hacer es Tiro la granada Debajo de la mira Bueno, un poco No te ha salido del todo bien Pero bueno, no pasa nada Si lo hubieras tirado a la izquierda Así que lo hubieras podido ver Aunque no la veas Te puedes asomar desde ahí Romperla Y perfecto ¿Qué has hecho? Has roto desde abajo Pero no has roto la mira O no me he dado cuenta Diría que no has roto la mira La verdad Pero bueno, igualmente Bastante bien la ronda Te ha faltado O te ha sobrado esa agresividad La verdad Te ha sobrado esa agresividad Pero bueno Tienes buen equipo Literal, eh Tienes buen equipo No hay más Aunque lo he dicho Ni por asomo Esto es Claro Pero es que tampoco puedo comparar Claro, es que este no es un rango de diamante Ni por asomo Pero porque claro Es que no tiene nada que ver El rango en un juego En otro, tío Pero te lo aseguro, tío Y lo puedo confirmar Un oro, por ejemplo Literalmente aquí en consola Puede ser un bronce cobre En PC perfectamente Por cosas que hace Conocimiento, etc Y mira que aquí En consolas hay más jugadores, gente Por lo que debería estar Todo mucho mejor Asignado Pero no Por tema posicionamiento Sobre todo lo que he notado es eso Tema posicionamiento Tema de 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 información Lo veo mucho peor En consola, tío Es como yo lo creo, ¿vale? Bueno, lo creo Y por lo que he visto Va a subirse arriba Para dronear ¿O qué es lo que va a hacer exactamente? No Vale, he intentado pulsar por aquí Ha visto que no podía Pulsear Porque le han disparado Va a ir con el equipo Vale, va a tirar La típica camadita ¿Pero por qué ha hecho eso? Claro, ha tirado La candela Pero ha tirado como vega A ver si tal Bueno, a ver Tiene cuatro La gran mayoría de las veces La gym muere Antes de gastar todas Mira hacia la izquierda primero Si vienes hacia la izquierda bien Vale, bastante bien Vale, buen fast pick Muy bien Un poquito con tu espalda Vale, bastante bien Muy buena, ¿ves? Muy bien Además me gusta Me gusta, me gusta Porque tiene buena reacción A nivel de game 6 A nivel de Vale Han pinqueado Algo atrás Hay alguien detrás mía ¿Qué hago? Esto ha seguido Pumba, venga Voy a por él Vale, eso es algo bastante Bastante bueno Y que no todo el mundo Sabe hacer O sabe reconocer El tema de que Si pinguea a una persona Para atrás ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tomar la decisión O vas o puseas Lo primero que vas a hacer Es quedarte quieto Ha decidido pusear Se va de aquí Le sigue bastante bien Tira hacia la izquierda Va por la derecha La verdad es que Bastante buen puseo Muy buena Sabes el último Está al fondo En astronomía O posiblemente Ya en bomba En rotación incluso Bastante bien Muy bien Bueno, te digo Una ronda bastante buena Tengo que decir Te lo escucho La ronda muy muy buena Sobre todo Consejos que podría Darte o que te he dado Durante el vídeo El tema de Cuando jugar agresivo A ver Puede ser porque Estuviera frío No lo sé Pero por ejemplo Es que no tiene nada que ver Como ha jugado En la segunda o tercera ronda A como ha jugado Por ejemplo En las últimas rondas ¿Vale? Que directamente Ocurría algo Reaccionabas a eso Al principio O reaccionabas tarde O simplemente Bueno Puede haber sido mala suerte De que hayas puseado A esa persona Me refiero a en este caso Cuando era llana Y ha puseado ¿Vale? Me refiero a cuando era llana Aquí lo tenemos Creo que era aquí No lo sé Bueno, cuando era llana Y has puseado a la mira ¿Vale? En otra situación Te podría haber salido bien Sí, pero no sé Cuánta gente hay en punto ¿Vale? Que justamente creo que ha sido aquí Justamente Efectivamente ha sido aquí Aquí, por ejemplo Son cuatro personas ¿Vale? Vamos a retorcer Vale Es la mira Acaba de disparar Bastos tiros Aquí, por ejemplo Hubiera sido el momento perfecto Para ir a pusearle ¿Vale? En caso de que tú Tuvieras que pusearle ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y te ha tirado todo el cargado entero Tú también lo has hecho Entonces tú tienes que recargar Él también lo hace ¿Qué es lo que hace él para recargarlo? Lo que te hace es tirarte el C4 ¿Vale? Por eso Este es el momento En el que el tío está recargando ¿Vale? Vale Si lleva Warden Está mira Te piquea Tira Igual son diez balas Pero tampoco sabes No tienes mucho más información Es decir No tienes información De quién hay la otra bomba ¿Sabes? Porque sigue habiendo tres personas vivas ¿Ves? Lo peor que te mata Te mata el smoke Igualmente creo que te hubiera matado la mira Igualmente Te digo bastante bien Me ha gustado todo lo que he visto No veo esto como rango de diamante Lo vuelvo a repetir La verdad No lo veo Pero porque falta sobre todo mucho No conocimiento del juego O si no Posicionamiento como tal Pero tal cual Por ejemplo El tema de la Frost No me ha gustado No lo he entendido demasiado bien La verdad Veo sobre todo eso El jugar como demasiado solitario Y en esta Como te has matado Siendo tu Frost Se ha visto bastante bien Es como que uno juega por libre Aunque luego si se ha visto Mucha información por cámara Que eso la verdad Es que es bastante raro Verlo Perdón En rangos más bajos en consola Literalmente En rangos de platino Oro Pocas veces La gente viendo cámaras Dándote información alguna Pero bueno Me muero Madre mía Me ha gustado igualmente Me ha gustado igualmente Ahora esto ¿Cómo conseguirlo diamante? Diamante de PC no Igual en diamante en consola Podrías llegar a estar en algún momento Porque bueno Son diferentes Pero bueno Amigos Me voy porque me estoy poniendo La garganta Necesito beber agua Un placer en el siguiente video Con más y mejor Ya sabéis que si queréis Que os traiga Más analizando errores de suscriptores O analizando partidas como tal Pues ya sabéis que podéis El like arriba por supuesto Le he dado Ya sabéis que podéis enviarlo Al correo que tengo justo abajo En la descripción ¿Vale? Llamado Mejoresjugodas Caramelo Arroba gmail.com Creo que se llama Lo tenéis abajo Amigos Que por decir que Un diamante en consola Es un oro 3 en PC Sean peores jugadores Como tal Son plataformas distintas Y son niveles diferentes Sin más ¿Vale? No se podría comparar Porque son Lo dicho Plataformas distintas No es comparable Amigos Lo veremos en el siguiente video Con más y mejor Adiós Eso sí Para comparación buena Podría ser por ejemplo Playstation contra Xbox ¿Cuál de los dos? Como tal tiene más nivel Pero eso De momento Yo no lo sé ¿Vosotros lo sabéis? Si es así Dejame en los comentarios Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! Gracias.